vaya entonces como ya tenemos el proyecto les decía yo verdad este sería el vídeo 2 este ya tenemos el proyecto base creado entonces hoy lo que voy a hacer es crear el pool le damos clic derecho sobre el proyecto de jb le decimos nuevo verdad le decimos otros y nos vamos a glad fish y acá le decimos jdc connection pool verdad entonces la conexión que ustedes ya habían creado hacia la base de datos llamadas reciclistas verdad con el usuario reciclista verdad aquí le voy a poner connection pool reciclistas y ahí le decimos siguiente él me pone el usuario del password ojo con eso que el usuario debe existir reciclista verdad que hay que crearlo como puedan crearlo con el script que les pase ver lo crean le damos siguiente aquí está la parte de la configuración del pool voy a dejar el estándar ahorita verdad y después lo voy a tunear más adelante va entonces qué es lo que nos generó nos va a generar la carpeta setup en la lista de files en el proyecto jb nos crea la carpeta setup con el glad fish resource verdad y ahí está el glad fish y ahí tenemos prácticamente toda la configuración ahora yo una vez creado el pool creo el nombre del pool verdad entonces le digo aquí otros glad fish jdbc resource selecciono el pool ese de reciclistas y acá ya le pongo el nombrecito le voy a poner siempre jdbc reciclistas y va a ser un objeto para esta aplicación nada más le doy finish y ya tengo prácticamente la otra parte que sería la el nombramiento que se va a llamar el pool se llama jdbc aquí aparece jdbc reciclistas vale entonces ya está digamos en ese caso el pool va a la siguiente etapa ya generar los mapeos de las tablas verdad utilizando la tecnología llamada jpa me vengo aquí al proyecto de jdb y aquí en sort package si se encuentran el proyecto de jdb sólo tiene el sort package acabo de crear un mi paquete verdad le voy a llamar este or punto xd cuan punto modelo punto entidades ahí van a ir las entidades entonces acá sólo para generar las entidades le digo clic derecho le digo nuevo verdad y le voy a decir entity classes from database verdad entonces selecciono el data source que en este caso sería jdbc reciclistas y ahí él me trae todas las tablas que están allá en mi base de datos se dan cuenta y me puso una dos las cinco tablas verdad y una sola vez le doy a adult entonces ya me genera las en este caso sobre esas tablas voy a generar lo que se conoce como entidades o entity bins los entity bins o sea son la la forma en que se trabaja digamos con los ej otra vez para poder hacer los mapeos hacia las tablas me va a generar en este caso me generaría quiero ver serían cinco clases las cinco entidades por las tablas que tengo como ajá queda en negrito porque realmente esta es una dependencia de esta como es decir esta depende de esta verdad entonces por eso por eso aquí le dice include related tables o sea si hay relación de llaves foráneas se las incluye entonces prácticamente ahí tengo mis tablas le doy siguiente verdad y aquí me dice mire va a crear de la tabla cad departamento va a crear la entidad llamada cad departamentos generation type new la tabla municipios la tabla países de ciclistas y detalle ciclistas dejen los defaults ahí y el paquete sería el paquete este que acabamos de generar verdad le damos next va y aquí me dice el association page cómo la voy a manejar el default quiere decir de que se va a ir a traer la información hasta que hasta que sea necesario cómo se llama si utilizamos default lo que va a suceder es cómo se llama que hasta que nosotros consultemos la información se va a ir a traer si no si hay otros modos de association page que se llama lazy que ese por default de un solo va a traer toda la información de cada entidad qué entidades serían bien complejas en este caso la entidad de ciclistas por ejemplo porque la entidad de ciclistas tiene en este caso asociado este sería cómo se llama la entidad de talles ciclistas y la entidad de talles ciclistas tiene asociado en este caso el municipio y el país verdad entonces por eso si se dan cuenta es más complejo entonces va a traer varia información en un solo paso si yo le digo lazy me va a la entidad me la va a traer con toda la información de una sola vez digamos ahorita como no va a ser una aplicación pequeña voy a utilizar modo lazy para que me traiga toda la información y el tipo de colección que voy a utilizar es java utilities en este caso para que todos los queries que yo haga sobre voy a hacer queries sobre estas entidades verdad los va a devolver de manera de listado voy a poner cómo se llama nombres completamente calificados para la base de datos y atributos para regenerar la base de datos y aquí le voy a decir aquí podemos decirle que genere campos para las relaciones que no están definidas en este caso como la base de datos está está bien bien como se llama estructurada no debería dar problema le voy a dar finish ahorita está generando las clases de entidades verdad las clases de entidades y el resultado va a ser el que aparece a continuación vale que es lo que nos generó nos generó 5 clases porque habían 5 tablas entonces estudiemos desde la que está de más bajo nivel en este caso podría ser países o departamentos digamos cat países que es lo que generó genera una clase con lo que se conoce en este caso como anotaciones esta arroba entity me permite a mi que genere una entidad en el contenedor de JPA verdad y aquí me genera los queries básicos find all find by id país find by des país find por el código de área del teléfono y entonces lo que genera si se dan cuenta siempre es parecido a lo que habíamos estado manejando con los DTO verdad en el caso cuando utilizamos JCP básico aquí le dice miren tengo el ID de país esta es la primera propiedad miren y se le ponen anotaciones le digo arroba column ID país la variable de instancia ID país está relacionada con el campo ID país de la tabla y es una columna verdad y aquí me dice que el ID de país es un valor generado utilizando identity verdad es decir que va a utilizar digamos la identidad de la base de datos de MySQL para generarlo y que más este eeeh y aquí tiene la relación con el detalle de ciclistas que ahí lo estábamos consultando en base al de puedo yo tener por por en este caso por cada país el detalle de los ciclistas que están asociados a ese país digamos en este caso vale que más tengo digamos el de departamentos aquí está verdad eeeh eeeh quiero ver porque la relación el municipio si vea porque cada departamento tiene un listado de municipios pero aquí está el listado de municipios asociado a ese departamento de ahí está también como se llama la entidad este eh países departamentos de ahí está municipios ven eeeh si se dan cuenta el municipio tiene embedido lo que es un CAD departamento ven porque como depende de departamentos entonces ahí lo tiene verdad prácticamente entonces se establecen a nivel de código las relaciones esas foráneas prácticamente va y todas estas anotaciones hay una en los archivos zip que les paseo verdad está alguna de la explicación un poco más a detalle digamos de todas estas anotaciones ahorita lo que hemos hecho es generar esas entidades verdad con sus diversos tipos de relaciones verdad que relaciones están al igual que el modelo el modelo relacional de las bases de datos tenemos relaciones verdad este de llave primaria tenemos relaciones como se llama llave foránea verdad eh las relaciones de muchos a uno de uno a muchos verdad todo eso existe también acá verdad entonces vea vea lo que son las entity bins como la representación en modo Java de lo que sería en este caso la entidad relación común de una base de A digamos y a esto se le conoce como la tecnología objeto relacional ¿por qué objeto relacional? porque representamos o creamos objeto a partir de esa clase prácticamente va entonces ahí sería que le diera un vistazo si usted tiene tiene por lo menos unos dos dedos de frente va a tener idea de que realmente está haciendo una representación en Java utilizando lo que se conocen como anotaciones de lo que sería este la base de datos verdad entonces siempre las anotaciones comienzan con un signo de arroba verdad y ese signo de arroba representa digamos este se acompaña como un nombre y eso me permite a mí que en tiempo de en este caso cuando empiece a cargar la aplicación en tiempo de inclusión se va a configurar la entidad y nos va a permitir hacer las transacciones digamos ya sea queries o hacer transacciones tipo incero o delete o update por ejemplo entonces por ejemplo aquí arroba id quiere decir que esta columna o esta o esta variable que tengo acá que se llama callmonic representa el id de esa tabla o en este caso de esta entidad entonces quiere decir que es la llave primaria por decirlo así entonces lo denoto con arroba id aquí tengo la anotación arroba no null que me va a decir a mí lo siguiente mire o sea en esta para esta columna no permite null por ejemplo verdad o por ejemplo el desmunive la descripción del municipio me dice que prácticamente son 255 caracteres si se viola eso cosa que se pase los 155 caracteres me va a mandar una excepción cuando yo intente guardar una entidad de ese tipo por ejemplo entonces si se dan cuenta es como es mero legible la información que tengo ahí yo la puedo medio leer y entender o sea en este caso no de la experiencia previa que yo tenga en Java sino que de la experiencia que yo tenga en diseñar una base de datos sencilla digamos para mayor detalle de lo que hacen cada una de estas anotaciones yo les necesitaría que puedan revisar el que dice Java Java Advanced SIP el SIP que teníamos ahí para Java SIP de Java Passion y con ese podrían leer un poco más y entender un poco a qué se refiere y lógicamente me pueden consultar algunas cosas que tengan de duda en el repositorio aquí que tengo en el local va entonces si ya tengo las entidades si se dan cuenta ya tengo las entidades entonces cada entidad tiene lo que se conocen como named query digamos que agarro la entidad de ciclistas entonces el ciclista aquí tiene por ejemplo mire tiene la parte de find all vea miren cómo son los queries verdad son diferentes son queries sobre objetos entonces yo digo select C from ciclista C vea esto es equivalente que si yo traduzco eso gracias si traduzco si lo hago o traduzco cómo se llama ese query digamos ese objeto relacional a un query digamos ya SQL sería select asterisco from ciclista vea prácticamente entonces acá seleccionamos objetos me dice obtengan por favor todos los objetos de la entidad ciclista verdad igual a acá mire aquí tengo ya con parámetros tengo ya select from ciclista adiciclista dicen donde el ID del ciclista sea igual al ID que me están proporcionando como parámetro verdad entonces es la misma es parecida a la notación verdad pero me permite a mí digamos manejar solo notación o objeto relacional y a ellos se les conocen como neino de query dentro de la tecnología esta que se llama Java Persistent API y JPA también se nos permite ejecutar query digamos que ustedes tienen su query complejo que relacionan un montón de tablas por ejemplo entonces también se permite ejecutar query nativo es decir que yo pueda venir y ejecutar un segredo asterisco pron este ciclista web verdad este ciclista cera y también de la tabla del ciclista de digamos yo puedo decir donde c.id ciclista va a ser igual a d.id ciclista ent y ahí empiezo a filtrar entonces también se permite utilizar query digamos nativo dentro de esta tecnología puedo consultarlo verdad y generar las entidades equivalentes va a siguiente etapa la lógica del negocio ahorita necesitaríamos poder accesar a esas entidades programáticamente para poder hacer algo en la aplicación web digamos en este caso ejecutar query digamos y toda la cosa como puedo hacer va a entonces la siguiente etapa como les mencionaba es generar los session bing para poder accesar a estas entidades y poder programar algo entonces como lo hago vamos a utilizar ahorita el wizard de netbeams también verdad voy a generarme otro paquete acá siempre va a ser de la parte del modelo verdad pero esto se van a llamar la capa jb facade facade acá voy a generar necesito generar en este momento los session bings a partir de las entidades se acuerdan de los session bings en las aplicaciones que estuvimos haciendo de ejemplo lo que hacíamos en ese caso generar métodos de negocio entonces lo mismo vamos a hacer acá vamos a generar métodos de negocio entonces solo me pongo acá en el paquete de facade y le digo nuevo le digo otros y acá le digo este enterprise java bings y aquí le digo session bings from entity clase voy a generar los plantillas pues prácticamente con los métodos de negocio usuales siguiente adiciono todas las entidades le doy siguiente y aquí le digo vaya como que interfaz voy a utilizar local remota verdad cual podría utilizar ahorita ninguna o sea la voy a generar sin interfaz y le doy finish vaya entonces que nos generó nos generó 6 clases nos generó esta clase genérica llamada after fac 8 esta clase genérica que tiene que métodos de negocio tiene tiene crear editar remover encontrar por id listar hacer un find alt encontrar un rango hacer un conteo por ejemplo esas son las que tiene ya entonces quiere decir que para todas esas entidades vamos a utilizar estos mismos métodos verdad entonces y los session bin que me ha generado son los siguientes pero me generó por ejemplo digamos el de ciclistas facade ciclistas facade es un session bin verdad que extiende extra facade para la entidad ciclista verdad y entonces acá en el mundo de JPA vamos a trabajar algo que se conoce como el entity manager que es esta clase ahora que estamos utilizando la variable m en este caso que ese entity manager hace las veces es un gestor de entidades y ese maneja los queries maneja las transacciones y el entity manager está asociado en este caso al pool de conexiones en este caso no al pool sino que el data source porque el data source es el utilizable programáticamente entonces cada entity manager hace referencia a una unidad de persistencia la unidad de persistencia es este nombre que tengo acá en el paso cuando creamos las entidades se nos creó un archivo de configuración que es la configuración de en este caso de las entidades que se llama el archivo persisten xml pueden verlo ustedes acá en el proyecto de jb donde dice configuration files aquí está persisten xml se los presento el persisten xml entonces acá este es el nombre propio miren este donde dice persisten unit name es el nombre propio que vamos a utilizar para la unidad de persistencia o sea un nombre como que le pusiera perrito chuchito lo que usted quiera prácticamente entonces este es el nombre de referencia así como nosotros hacíamos un nombre de referencia en este caso para el pool de conexiones utilizando un punto de ese resource al igual el persisten unit tiene su nombre después está el proveedor de persistencia que el glasfish por default tiene el clixeline jpa así se llama es el proveedor o sea son las clases o los archivos ya que nos proveen esa funcionalidad digamos dentro del glasfish de ahí viene hace referencia el datasource que ustedes habían configurado jdbc reciclista quiere decir que la unidad de persistencia se configura a partir de este datasource de ahí tiene aquí está este chequecito dice use transaction API el transaction API es lo que se conoce como el java transaction API que trae dentro del contenedor de glasfish para manejar las transacciones y que más y acá prácticamente dice hay que incluir todas las clases que tengan la anotación arroba indity en este caso sería dentro de la aplicación que tenemos acá vale entonces si analizamos siempre va este faca digamos del dead ciclistas si se dan cuenta es bien sencillo se acuerda que en nuestro session bin que manejábamos comúnmente que manejamos en la aplicación de ejemplo de alumnos anteriormente siempre era algo parecido esto tenía la anotación stale para representar un session bin pero aquí programábamos todos nosotros se acuerda programábamos todos los métodos de negocio acá no estamos utilizando lo que se conoce como herencia alguien conoce el concepto de herencia en programación orientada a objetos para eso prácticamente por medio de herencia estoy utilizando esta clase abstracta llamada abstract fagate que toma un parámetro que en este caso en entidad y de esa manera nosotros logramos programar que esta clase adquiera todos los métodos de negocio que pueda tener el abstract parquet y una sola vez lógicamente aquí nos permite agregar más métodos de negocio porque están algunos genéricos pero probablemente me va a interesar a mí listar otros más entonces si se dan cuenta casi tenemos listo nuestra capa de lógica de negocio porque aquí tenemos ya tenemos acá como se llama los facades tenemos las entidades voy a hacer este movimiento el abstract facay porque es la implementación de hecho de los métodos de negocio lo voy a meter en otro sub paquete lo vamos a meter en IMPL voy a crear el paquete IMPL y acá lo voy a arrastrar lo voy a mover para acá y lo voy a refactor entonces aquí solo me quedan los facades para cada entidad y la implementación me queda acá el abstract facade eso como para ordenarlo un poco entonces tengo tres paquetes tengo el facade que son la lógica del negocio para las entidades tengo el IMPL que este es como el genérico una clase genérica que me genera el net beans y tengo mis entidades serían tres paquetes prácticamente lo que voy a hacer nada más es modificar un poco el abstract for case para agregarle un logger acá para que podamos hacer login en la aplicación entonces como lo hago bueno ahorita sería prácticamente agregar la librería de log4j le voy agregar la librería la voy a importar esa que se llama log4j aquí esta esa que se llama la vez pasada la importamos y la adicionamos después de eso hay que agregar el archivo de configuración que lo podemos tomar de la aplicación anterior verdad voy a abrir un archivo de log que teníamos ya una configuración de log mejor dicho quiero ver sabaen nuestras aplicaciones anteriores en la carpeta de work de netbeams estos dos ven va esta sería la parte del dtd y el xml lo voy a agregar acá al proyecto para que ya nos quede esto y voy a dar el primer commit para que ustedes puedan bajarlo y puedan seguir ahí si han quedado entonces acá voy a agregar un archivo vacío lo quiero poner en el src y aquí en Java aquí ya me apareció y voy a agregar el otro, el log4j xml entonces acá, ¿qué voy a hacer? hay que configurarlo le voy a decir, ORXTQM modelo está bien y también vista controlador así le voy a llamar el paquete también de vista para no complicarnos tanto entonces el modelo, todo lo que esté bajo ORXTQM modelo me lo va a loggear en este caso ya lo tengo acá, modelo es JB y Fakade entonces hoy sí vengo y modifico y agrego el logger acá en extra Fakade vengo acá y lo voy a agregar aquí al inicio private static final entonces logger logger, igual logger.getLogger con clases si es eso y aquí le voy a decir abstract Fakade.class y ahí tengo mi logger pero lo que voy a hacer es que voy a agregarle un método getter para poder utilizarlo desde las clases hijas entonces le voy a decir acá insert este code getter para logger y así ya lo puedo utilizar desde las clases hijas cuando cree otros métodos de negocio by entonces ya tengo la configuración del logger voy a dar el primer commit para que podamos ir bajándolo del proyecto lo voy a mandar al repositorio a ese de ejemplo sería yo voy a mandar al repositorio para que podamos ambijo y así lo voy a mandar al repositorio a ese de los polos a ese signo que amplió con pesca Vale, lo siguiente. Ahí se van a ir los tres proyectos, se van a ir, ¿verdad? Le damos Finish. Voy a agregar estos dos archivos SQL al proyecto, fíjense. Ya los vamos a agregar para que queden ahí también en la base de datos. Aunque ahí va a ir más información, ya con los registros básicos, ya que no los hemos agregado todavía. Ahí, quizás al final mejor lo voy a agregar para agregar el export de la otra información que tengamos. Bueno, para mientras se sube vamos a crear los países, porque se acuerda que los países no estaban, ¿verdad? Va, agreguemos los países. Aquí desde el NetBeans los podemos agregar, ¿verdad? Aquí le digo agregar, ¿verdad? Entonces sería este, el primero ID es generado. Entonces, ¿quién sería el primer país de Centroamérica? Sería Belice o Guatemala. ¿Qué es Guatemala? ¿Cuál es el código de Guatemala, ustedes? 502, ¿verdad? De ahí el siguiente país sería Belice, creo que es, ¿verdad? Belice, si la tomo en cuenta para darle un CAF, creo que es desde Centroamérica, pero no me puedo el código. No me pueden el código. Tendría que haber como 500 o algo así, quizás. 501, creo que es Honduras. No. 504 es. De ahí Honduras. Ese sí es 504, es Honduras, entonces. Y de ahí El Salvador. 503, vean. Costa Rica es el otro. 506. Nicaragua, 505. Ah, no, pero entonces 505 sería Nicaragua, me dice. Va a Nicaragua primero. Y el otro sería... Costa Rica. ¿Y el de Belice estaba bien así? Sí, en esta número. Ajá. Panamá. Sí, pero la vamos a ponerla. 507. Ok. Va, ahí están ya. Entonces están los países. Bien, entonces, este... Quiero ver si se fue la parte del... Va, ya está el comida y ya se fue la primera parte. Quiero ver el catálogo de país. Ahí, ahorita solo tenemos información para El Salvador, a nivel de departamentos y de municipios. Entonces, habría que agregar, digamos, quizás ahí sí la regamos entonces, porque el catálogo de municipios tendría que llevar el... ¿Cómo se llama? Al menos el de departamentos debería llevar el código de país, quizás, habría que regenerar la entidad, probablemente, para que funcione toda la cosa. Pues, en vista que ya le metimos el código de país, va a haber que hacer ese ajuste, quizás mejor lo quiero ver, sería de ajustarlo. Ahorita ya tengo todos los municipios de El Salvador, ya sabemos que El Salvador nos quedó con código de país 4 y habría que agregar el 4. Lo vamos a agregar de un solo, porque si no, nos va a dar problema luego. Va, entonces sería aquí, vamos a editar la tabla de municipios, sería departamentos, incluso. Va, aquí sería de agregar, colpa ahí, vean. Ahorita lo voy a agregar, sin, no va a ser obligatorio todavía, lo voy a agregar y voy a dejarlo sin que no sea not null, vean, para poder ingresar los valores, vean. Quiero ver, ajá, colpa ahí, ajá, execute. Ok. Va, entonces hoy le voy a, hoy le voy a hacer un mega update ahí, vean, le voy a hacer un update, le voy a decir update, colpaís, sería, ¿cómo se llama? Update, la tabla es este, cada departamento, vean. Set colpaís, igual a 4, sería. Colpaís, ah no, sí, colpaís igual a 4, solamente. Ahorita como solo hay departamentos de ese país, de El Salvador nada más. Vale, entonces veamos departamento. Ah, colpaís 4 para todos los que ya estaban, vean. Va, entonces ya lo puedo hacer obligatorio, vean. Entonces me vengo aquí al departamento, editar tabla. Y le digo que hoy sí, el código de país es obligatorio y lo aplico, vean. Error, Dios. Invalid default value por colpaís, dice. ¿Qué default value? Le voy a poner que el default value sería en este caso para El Salvador, digamos, bueno, no, no podría. Ya se complicó con eso. De volar, nos metimos en aprietos. Nos metimos en aprietos porque originalmente era un registro así, vean, pero no se me ocurrió a mí que di esa variable, el país, vean. Entonces ahorita sí, probablemente estamos en algo. Vamos a tener que hacer una modificación en municipios, eso creo que es lo único que haría falta. Pero ya se trabó esta cosa. quiero ver si lo manejó refresh null salado ahorita si me sale como que permite null salado ahí se queda pensando bueno ahorita lo voy a dejar así quizás para no consumir más tiempo porque ya no consumió un poco de tiempo no me deja vale lo voy a ejecutar desde el netbinx tal vez aquí si me deja porque ahí se muere la aplicacioncita vaya aquí si me dejó mire entonces hoy si ya refrescamos acá ya me debería parecer que el código de país null salado ya no y la misma historia sería para la parte del departamento que el CAD municipios también tiene que llevar su código de país debería llevar bueno que ahí quizás no porque quiero ver quiero ver si agrega otro el municipio el departamento ya es de un país y el municipio pertenece a un departamento y como el departamento ya tiene el país quizás podría irse así como es un correlativo el que llevo de municipios no debería dar mayor problema vale entonces hoy regenero la entidad solo agarro la entidad esta de me vengo aquí al EJB a las entidades y aquí le digo a nuevo entity clase from database y voy a refrescar en este caso solo la de sería que haber departamento solo esa y ahí me dice que va a ser una actualización le digo siguiente le dije lazy list y estos dos y le doy finish va entonces me debería de aparecer ya en el CAD departamento que está asociado a un país quiero ver si lo hizo bien creo que sí a veces daba problema esto quiero ver agregó agregó el código de país quiero ver desde esto con país sí lo agregó ah es que no hicimos la relación habría que haber generado una relación para que me genere esa parte que esa sería la otra parte pero no sé si me ha dado clavo ahorita lo voy a dejar así por de pronto porque si no se va a hacer más relajo porque la herramienta esta se va a morir si le va a dar chirria cuando haga lo siguiente yo le puedo generar la llave foránea ahorita ya entró en un estado está incongruente lo que voy a hacer lo que voy a hacer es que el resultado lo voy a ejecutar del otro lado para que no no me den problema sería FK para ahí sería K por país por país hay que ir país vale hoy si vuelvo a regenerar la entidad y me debería dar un relacionado con la otra entidad de país que sería solo el de departamentos lo top va a modificar va entonces hoy el cat departamentos debería tener ya bueno que el cod país no me lo no le pero a ver tenía que haber regenerado ahí ponerlo de otra manera pero bueno déjemoslo así va entonces ya tengo el modelo prácticamente tengo modelada ya la lógica del negocio por decirlo así o por lo menos tengo lo básico para comenzar a trabajar la web como ahora me paso a la otra capa verdad ya terminé la lógica del negocio y me paso a la capa web que hay que hacer acá hay que configurar faces configuramos faces le damos propiedades al proyecto le decimos frameworks agregamos el framework de java server faces hacemos el mapeo correspondiente en la configuración lo voy a mapear como asterisco.jcf y en los componentes le voy a agregar este prime faces solo que este prime faces no sé que versión tendrá mano bueno vamos a utilizar la que viene ahorita entonces le digo acá el el jcf 2.1 la configuración punto jcf y el componente prime faces y le digo ok vale entonces eso me agrega la configuración acá en el web xml aquí en web xml me agrega la configuración para faces ahorita como estamos en ambiente de desarrollo el project stage me deja development lo pueden poner aquí a production production para ponerlo como que vamos a publicarlo vale que más necesito agregar por acá él ya me agregó una mi paginita por acá mire la index xhtml le voy a borrar esta otra index jcp que me crea por default la vamos a borrar y démosle ahorita un primer run para ver cómo va si no hay ningún error a nivel de las entidades o algo por el estilo veamos a ver qué sucede aquí pueden ir viendo en el log del graphish lo que va sucediendo vale ya y ya ya Gracias. Va, ahí me dio un error, vamos a ver, el mismo error que creo que le dio a usted, dice. Un mapping no compatible ha sido encontrado, dice, o sea, un mapeo, va, en CAD Países, dice. ¿Cómo se llama? Y CAD Departamentos. Pues es un ISU relacionado a las cardinalidades. Va, entonces está bueno, entonces yo lo que haría para no complicarme la existencia es regenerar las entidades porque ahí quedó mal algo como estuvimos, como estuvimos jugando mucho con los cambios, va, entonces yo agarraría estas dos, miren, lo más fácil, va, y le digo DELETE. Lleva, va, seguido de eso la vuelvo a generar nuevamente, le digo ADENTITY CLASSES FROM DATABASE, y genero sería DEPARTAMENTO, ve ahí DEPARTAMENTO me trae PAÍSES, que la genere de nuevo. Vale, entonces hoy veamos que hoy ya debería aparecer DEPARTAMENTO como debe de ser la relación, ve, vamos a ver. Aquí está, ya me relaciona con CAD PAÍSES, de MANY TO ONE, ¿verdad? Utilizando una relación de muchos a uno, pues, ¿verdad? Entonces hoy debería descargar, ¿verdad? Entonces yo ya si vengo yo y le doy aquí RUM nuevamente, ¿verdad? Hoy sí debería descargar. Ahí está, sí, miren. Va, ahí está. Entonces aquí le digo, esta es la página como de bienvenida de PRINEPACES que le da, ¿verdad? Y ahí están unos componentes de PRINEPACES, digamos, ve. Si presionamos, presionan ahí donde dice DEMO, nos va a llevar a la página oficial de los componentes de PRINEPACES, que lo que vamos a utilizar es esta, ¿verdad? O sea, PRINEPACES es por Optimum Prime, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Optimum Prime? ¿verdad? De otra forma, entonces por eso es. Entonces el chamaco este de que programa PRINEPACES es, este, de Turquía, de Turquía es el muchacho. Y como se llama, es bien aficionado en Barcelona. Entonces, si usted ve los ejemplos, por ejemplo, de como Box, ahí aparece Messi, aparecen todos los jugadores y todas las cosas. Lógicamente puedo entrar en controversia con algunos de ustedes, ¿verdad? Pero lo cual no voy a hacer, porque todos sabemos que el mejor equipo del mundo es el FAS. ¿Verdad? Entonces no vamos a entrar en ese tipo de controversia. ¿Te hago un lazo? Entonces tenemos toda esta clase de componentes, tenemos acá para poder ser utilizados, digamos. Y esto en base, o sea, digamos que cómo se usa un componente, la forma correcta de eso, y que usted venga y agarre esta, se llama el Showcase, ¿verdad? El Showcase lo agarre usted y diga, vaya, quiero ver cómo se usa el Command Button, dice. Presiona sobre el Command Button, por ejemplo. ¿Cómo es la forma correcta de utilizarlo, dice? Podemos utilizarlo como con AJAX, sin AJAX, con un ícono, sin ícono, deshabilitado. Y aquí está la forma, ¿verdad? Esta es la forma a nivel de etiqueta que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? Y aquí está la forma que, este... Ahorita solo es para etiquetas, nada más, ¿verdad? Quiero ver... Va, por ejemplo, este carrusel, digamos. ¿Cómo se genera? Está el código aquí en la parte baja, y aquí está el Manager BIM asociado, o sea, hay código Java y etiqueta, casi siempre, asociado. Tenemos una hora todavía, qué bien. Va, voy a mandar un comita ahorita para tenerlo ahí actualizado. Va, ya se fue. Y hoy voy a mandar un comita. Por cada capa va a tocar mandar comita, ¿verdad? Por la capa de lógica de negocio que cambiamos las entidades, ¿verdad? Y la capa web. Vale, ahí estamos, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste ahorita, va? ¿Qué página vamos a hacer, va? Podemos comenzar a diagramar ahorita la... No sé, un mantenimiento de los ciclistas, digamos. Al menos la tabla papá, porque creo que es para esa, creo que sí nos va a alcanzar el tiempo. Y vamos a dejar en continuación, o sea, se los mandaría el detalle de ciclistas. ¿Cómo agregar el detalle, va? Porque ahí van a ir los combos relacionados y todas esas cosas. Vamos a ver cómo hacemos. Entonces, ¿qué hacemos, va? Primero, voy a generarme una carpeta aquí en la webpages. Voy a generarme una carpeta para... Aquí donde dice author, un folder, ¿verdad? Voy a agregarme un folder donde se va a llamar acá, este... No sé... Ciclistas le voy a llamar, ¿verdad? Ciclistas. Y aquí... Ciclistas, ¿verdad? Va, entonces acá vengo y voy a agregar una página acá, ¿verdad? Vamos a agregar una página. Le digo nuevo. Y le digo acá otros. Le digo web... Bueno, ya va a ser ver faces y le digo... Este... Agreguemos un template, digamos. Vamos a agregar un template para que se aplique a todas las páginas, ¿verdad? Entonces le digo faceless template. Va, entonces aquí están todas las disposiciones como yo podría acomodar mi información, digamos, ¿verdad? Con estilo encascada o con tabla lo puedo hacer, ¿verdad? Digamos que lo ocupe en su estilo encascada, ¿verdad? Vamos a ver cómo podría ser, bueno... Quiero ver... Me parece algo como así, como esto, quizás. Lo más básico sería esto, como esto, para poner algunas opciones de menú aquí, o botones, o aquí arriba alguna leyenda. Quizás para no complicarnos este va a ser... Este es el más sencillo. Le doy finish. Va, y me crea el template, ¿verdad? New template, aquí le hubiera puesto otro nombre. Y aquí me genera default y CSS layout, ¿verdad? Entonces genera la parte de arriba y la parte del contenido, que es la parte de abajo, digamos, ¿verdad? Con etiquetas de faces prácticamente, ¿verdad? Lo único que voy a hacer aquí es agregarle que te soporte prime faces, pero le voy a decir xmlns2.p. Va a ser igual. Le voy a agregar que soporte prime faces, ¿verdad? Y aquí me dice prime faces UI. Vale. Eso tal vez sería el único cambio que harí. Y le voy a cambiar el nombrecito. Le vamos a llamar acá. Le voy a decir renombrarlo. App template. Le vamos a poner así en minúsculas todo. Vale. Ahora, hoy me voy a crear un cliente para ese template, ¿verdad? Para usarlo. Entonces le digo aquí, clic derecho, nuevo. Le digo otros. Ya va a ser ver faces y le digo faceted template client. Vaya, quiero ver. Y acá el template client. Aquí esta sería como el mantenimiento de ciclista, ¿verdad? Mantenimiento. Ciclista, digamos. Aquí que sea con UI Composition. Y le voy a decir que el template es el que tengo acá, mire. ¿Verdad? Puedo hacerlo con HTML o lo puedo hacer con UI Composition. Lo voy a hacer con UI Composition y le doy finish, ¿verdad? Vale. Y ahí está, ¿verdad? Entonces ya la composición ya me hace referencia al template, ¿verdad? Me dice punto pleca template. Y me dice la parte top hay que definir y la parte del contenido. Ahí vamos a escribir nosotros todos, prácticamente, ¿verdad? Entonces estas son etiquetas, mógicamente. Si yo vengo acá en la parte del app template. Vale, el header de HTML es solo que con etiquetas de faces se transforma a h2.head y cierre. El cierre correspondiente. El cuerpo, las etiquetas. La parte de arriba sería esta. En caso de que no... Hay dos regiones. La región que se llama top y la región que se llama contento. ¿Verdad? Lo peculiar acá es lo siguiente. Que si yo no sobreescribo en mi página cliente. No sobreescribo la región top o la región contento. Me va a poner aquí top y me va a poner contento. Así, ¿verdad? Si nosotros vemos y veamos qué es lo que sucede ahorita. Si le damos correr a la aplicación nuevamente. Digamos que le doy nuevamente aquí. Si se dan cuenta le doy correr al triángulo. Puedo darle correr también a lo que es la aplicación web. Pero el problema es que no me va a hallar los EJB. Va, entonces acá yo le diría ciclistas. Y ahí mantenimiento ciclista. Punto JSF. Ahí está, top contento. Ahorita como no tiene nada, entonces me pone las dos regiones. Va. Hoy agreguemos la información, ¿verdad? En la parte del top podemos poner ahí algún submenú o alguna cosa ahí. No sé. Generemos un menú, fíjense. Como este que aparece acá en el showcase. Le voy a poner ahí la dirección del showcase para que ustedes la tengan presente. Voy a... Y... 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 Bueno, sería hasta acá, creo que Ahí está el Showcase Entonces de ahí pueden ver cómo es que se usan Los componentes, de hecho yo voy a Acordarme porque ya tengo días de no programar aplicaciones Porque solo he estado con una cosa vieja Ahí, entonces me voy a Menú Vamos a utilizar un Menu Bar acá Algo así como esto Que aparezca algo así en la parte de arriba Digamos algo así Entonces voy a utilizar un Menu Bar Ese Menu Bar lo voy a poner en la parte de Top Por default, digamos Entonces se genera con Menu Bar, Pleca, Menu Bar Entonces copiémoslo acá Me voy a ir a la parte Fíjate que en el Template lo voy a hacer Ni siquiera en el Cliente, sino que en el Template lo voy a hacer De un solo, miren, en la parte de Top Aquí lo voy a generar Ah, va, está bien Sería Menu Bar, Pleca Menu Bar, va, y ahí empecemos Generemos unas opciones ahí Digamos que Agreguemos una opción, aunque sea Un par de opciones Va un Submenú Digamos Y con el Submenú podría agregar algún ítem por ahí Un Submenú Y aquí le podría agregar el Label Digamos este Inicio Digamos Inicio Y acá Yo creo que había uno para Home O algo así Aquí arriba Un iconito de Home No, no tenemos Bueno Y de ahí le voy a poner Este, como se llama Un Menu Item Voy a agregar un Menu Item Entonces aquí el valor sería Ir al Inicio Y aquí la URL Sería, digamos Pleca Quiero ir a la página principal del sistema Que se llamaría esta La Index JSF Quiero ir a Index JSF Quiero ver Porque aquí sería Action Ya lo voy a manejar como Como Action Lo voy a manejar Fíjese Porque es una acción Va, entonces hoy si vengo Y refresco acá En la parte esta del Template Bueno, creo que si va a tocar Dar Deployment Porque no lo agarra Como es XML Ya no es como Como el JCP Como el JCP regular Que ese solo refresca Uno y ya Pero aquí no Como utiliza XML Y traduce Y todo eso Entonces Solo Deploy Y le dice Dieron cuenta Entonces solo refresco acá Luego Ah, ya sé No lo está dibujando Porque este Menu Bar Debería ir dentro de un formulario Entonces lo voy a poner Como H2.form ID Lo voy a poner ahí Y este sería Menú El formulario para el menú Creo que ese es el problema Que estamos teniendo ahorita Aquí sería ciclistas Y aquí sería Mantenimiento Ciclista No me está refrescando El dichoso Template Ah, ya sé Es que aquí Por eso no me lo está refrescando Mira Porque en este caso No debería de sobreescribir El template Prácticamente No lo debería sobreescribir Porque aquí me lo está poniendo Con Que lo estoy sobreescribiendo Entonces por eso no lo hace Va Entonces hoy Ahí está Sí, aparece inicio Y de inicio Ya está Me manda al inicio Prácticamente Hay que ponerla como principal Sí, para más facilidad Para estar accesando Entonces vengo acá En WebXML Como dice el compañero Nos vamos a páginas Y la agregamos como principal Sería Mantenimiento Ciclista Ahí está Sí, hoy no lo está tomando Sí, porque tenía otro Como colorcito Sí, se va saltando Entonces es Ahí sería de ver Cómo se puede arreglar eso Tendríamos que agregarlo Como El problema que creo que En el template Lo está tomando Veamos Como un link Lo está tomando Y tendríamos que escribirlo Como una Ah, ya sé Va El problema acá Es de que no encuentra El recurso Así como estaba Lo estaba manejando Tipo HTML Pero acá tendríamos que decirle Explícitamente Cómo Cómo manejarlo Aquí sería manejándolo así De H Dos puntos Output Style Sheet Podemos manejarlo Quiero ver Con el value Y manejemos esta parte Vea Que sería En resource Quiero ver A dónde creo la carpeta Sí, resource Vea CSS Resource CSS Entonces sería algo así Aquí ven No, este ya Dio un solo Pero a ver Por aquí el atributo Un name Un name Default Va y que la otra Parecida a esta Que sería Resource CSS Y este CSS Layout Y esta parte de acá Este sería Uno Si no va a dar problema Si no le cambio No pueden haber O sea En la parte del nombre Y del ID No pueden haber No pueden ser iguales Si no da un problema Ahí No lo agarró Igual Va Entonces el name O sea Hasta la carpeta Dice usted Hasta acá Hasta CSS Lo mismo en el otro Realmente Esa parte La podemos ver Ahí tranquilamente Porque es más Ya podemos Estudiar ahí Cómo hacerlo Exactamente Hoy veamos acá Aquí solo que Lo tendríamos que Debuguear un poco Va Digamos ahorita Más que todo Me voy a centrar Quizás en que funcione La aplicación Y después vamos a A ver cómo Resolventamos ese problema Va Entonces sí Voy a escribir Ya en el mantenimiento Ciclista En el área de contenido Aquí vea Me voy a crear Se me ocurre Que creo un panel Primero Con Prime Face Este va a ser El formulario Formulario Digamos Creo un panel Y acá Este panel Debería ir adentro De un formulario Va a crear otro formulario Este va a llamar The form Y este El ID Va a ser Form1 Digamos Va Y aquí puedo empezar Yo Puedo definirme Un panel grid Digamos Como vamos a capturar La información De él En este caso Sería De la Tablet ciclista Digamos Va Entonces Un panel grid Con columnas De dos columnas Digamos Y aquí comienzo Entonces digo H Dos puntos Output Label Y aquí vengo El Este El value Que sería Primero El ID Como es Quiero ver Ese es autogenerado El ID Del ciclista Ese no iría Entonces Ese no lo vamos a poner De ahí Después del ID Veamos la tabla Mejor Ya se me olvidó O la entidad O la tabla Sería Nada Ya se trabó Va Sería El correo Dice El alias Y la clave Eso sería Lo que tendría Que ingresar Para poder Registrarse El correo El alias Y la clave Va Entonces Correo Dice Entonces Esta debería Llamarse Como registro De registro De ciclista O algo así Vean Correo Y aquí Vengo Y pongo Un input Sería Sería Un Input text Vean Y le digo Aquí Este El ID Sería Como se llama Correo Vean El value Todavía No está Por definirse Vean Porque va a utilizar Un manager Bing Para eso Y aquí Le digo Label For Utilizar Label For Este Sería Correo Y que más Le voy a decir Ah si ya lo tengo Yo pensé que no lo había puesto Va Y de ahí La misma historia Para La otra La otra Dos valores Que vamos a poner Que sería Correo Dijimos El alias Y la clave La clave Debería ser Dos veces Vean Bye 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 y aquí le decimos clave la clave cuantos caracteres tenía esa cosa era 50 que montón le dejé le voy a poner que sean unos 15 caracteres para no que ponga tanto y aquí voy a utilizar un H dos puntos input secret ¿verdad? fíjense que en esta parte acá voy a crear otro panel grid fíjense o sea aquí para poder tener dos columnas para que ingresen dos veces lo que sería en este caso el password quiero ver sería como digamos así quizás vamos a dar un receso de unos 10 minutos porque quiero ver si aunque sea tomo agua aunque sea jóvenes vamos a dar bueno ¿cómo se toma? es entonces vamos a dar un receso es un receso es un receso el receso Gracias por ver el video